¡Hola a todas y a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy vengo con un vídeo nuevo. Hoy lo que quiero enseñaros es ropa de Lidl. Hoy me he pasado por Lidl a hacer la compra y he visto que justamente hoy habían traído prendas nuevas, tanto de hombre como de mujer. Yo he comprado varias prendas y bueno, vamos a ver en este vídeo qué es lo que he comprado. Vamos a valorar la calidad de la ropa, si la ropa de Lidl es buena o es de mala calidad. Tengo cositas también de hombre, de mujer, cositas para mí, cositas para mi madre y si algo os gusta lo vais a poder encontrar en la tienda porque está todo a partir de hoy. Bien, así que vamos a comenzar. Vamos a ver primero qué es lo que me he comprado yo y voy a comenzar por una falda de aquí. Es esta falda, ¿vale? Para que la podáis ver. Es una falda de lino. La mayoría de las prendas que tienen ahora mismo en Lidl son de lino. El lino es una tela muy cómoda para verano, no sudas, la piel puede transpirar perfectamente, es muy cómoda. Y bueno, he comprado en primer lugar esta falda de aquí en la talla 38. Esta falda me encanta, es mi talla, me queda perfecta. Es súper cómoda, me parece de estupenda calidad. Tenían más colores, tenían más modelos, así que si os interesa pasaros por Lidl porque la verdad que están muy bien las faldas. También me he comprado, tengo aquí unos pantalones cortos que son estos de aquí, ¿vale? Estos de aquí, los podéis ver en la imagen, tienen botones, tiene cordón, en esta parte la tela está doblada, tiene bolsillos, al igual que la falda también tiene bolsillos y también es de lino. En este caso me he cogido la talla 40, lo podéis ver por aquí porque no tenían mi talla que es la 38. Entonces, mirad, os voy a enseñar los pantalones para que veáis cómo son, este amarillo chillón así para verano. Son más grandes, no sé si os podéis dar cuenta de que son bastante grandecitos, no me quedan bien, no me quedan como yo quisiera porque evidentemente es una talla más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a llevar estos pantalones más adelante cuando se pueda, los llevaré a arreglar porque me gusta mucho. Una cosa negativa que os tengo que decir es que son bastante transparentes, ¿vale? Son bastante transparentes. Entonces, con la falda no me pasaba esto, de la transparencia. En la caja no parecen nada transparentes. Bueno, y os voy a decir, el material, como os he dicho, es lino y algodón. Lino en un 55% y algodón en un 45%. Vale, creo que la falda también es el 55% lino y el 45% algodón. Ahora os voy a enseñar la camiseta que le cogí a mi novio, ¿vale? Que es esta camiseta de aquí. Espero que lo podáis ver bien. Este es, así es como es la camiseta. En este caso es una camiseta de 53% lino y 47% algodón. Yo le he cogido la talla M y le queda perfecta, ¿vale? Es esta. Es una camiseta normal en color azul marino, ¿vale? Tenían más colores, tenían en blanco, tenían en blanco con rayas negras. Me voy a acercar un poquito para que podáis ver la tela. Todas las prendas que os acabo de enseñar las tienen en más colores. Ahora vamos con las cosas que se ha cogido mi madre, que mi madre se ha cogido más cositas, se ha cogido pantalones, se ha cogido vestido. Vamos a comenzar por estos pantalones de aquí, ¿vale? Estos pantalones de aquí en color blanco con rayas negras, así. El material también es lino en un 55% y algodón en un 45%. Los pantalones son estos de aquí. Son estos de aquí, tienen elástico, la cintura, luego también tiene su bolsillo, tiene su cordoncito y luego así es la tela, ¿vale? Son bastante rectos, se pegan un poco a la pierna, ¿vale? Se pegan un poco a la pierna, sigue la línea natural de la pierna, no se transparentan nada, son súper cómodos, súper fresquitos, como todo lo que lleva lino. Mi madre se ha cogido la talla 46. Continuamos ahora con otro pantalón que se ha cogido mi madre, esta vez en un color así verde, ¿vale? En un color verde militar, pero más clarito. El material también es un 55% de lino y un 45% algodón. También se ha cogido la talla 46 y son estos de aquí, son igual que los anteriores, lo único que es otro color, es este color de aquí. Lo mismo, elástico en la cintura, con bolsillito, los pantalones son rectitos, sigue la línea natural de la pierna y también están muy bien, calidad muy, muy buena. Estos veo que tienen una florecita ahí encima del bolsillito, no sé si lo podéis ver. Y están muy bien y son muy bonitos también. Continuamos ahora con una blusa que se ha comprado ella, que es una blusa amarilla, ¿vale? Es esta de aquí, en color amarillo mostaza. Esta es 100% lino, se ha cogido una talla S, una talla 38-40, porque tenían ahí para ver la blusa, la tenían sacada de la caja. Y bueno, ella al coger su talla vio que era como muy ancha y se ha cogido una talla más pequeña. 100% lino, chicas, es esta de aquí, con este tipo de manguita, ¿vale? Con el cuello redondito, así es como es. Queda hasta la cintura y la verdad que está muy, muy bien, me gusta, me gusta mucho. Esta es la que se ha cogido, mirar por detrás. Y está súper, súper bien, combina muy bien tanto con el pantalón como con la blusa. Lo que se ha cogido es este de aquí, en color blanco, es un vestido 100% lino, y su talla es la 44, ¿vale? Os lo voy a enseñar ahora mismo. Está muy, muy bien el vestido este, muy bien cosido, de muy buena calidad. Es este de aquí, ¿veis? Que tiene en el pecho, ¿vale? Tiene como eso ahí bordado en el pecho, no tiene mangas. Y la tela es bastante rígida, y es esa tela de lino rígida y fría, ¿vale? Es así, cada vez es más anchito. Se ajusta también a la línea del cuerpo. Tiene bolsillos. Y me parece un vestido ideal para diario, para ir a comprar, para ir a trabajar, para ir a cenar, a comer, a dar una vuelta. Me parece sencillo y elegante, y de muy buena calidad. Y si no me equivoco, si no me equivoco, de todas maneras os lo voy a dejar por pantalla. Ha costado 13 euros. Y el vestido le lleva justo hasta la mitad de la rodilla. Deciros que había más vestidos, en más colores, en más diseños diferentes. También había monos, pantalones, de pantalones cortos y de pantalones largos. Había también camisas, vestido camisero, con manguita hasta aquí. Habían más cositas. Nosotras solamente hemos comprado estas cosas, pero pasaros por algún Lidl, porque la verdad que todo lo que tienen está muy, muy bien. Entonces, valorando todas las prendas que os he enseñado de lino, de la marca Smara, ¿vale? De la marca Smara, tengo que deciros que me gusta mucho. La calidad me parece muy buena y los precios son muy, muy accesibles para todo el mundo. Y nada, como ha salido hoy jueves, pues os podéis pasar por un Lidl si algo os interesa. La verdad que a mí personalmente, toda la ropa que veo en Lidl me gusta. Toda la ropa, sobre todo la ropa de deporte, ropa para estar por casa, pijamas, ropa interior y también ropa así para salir. La verdad que me gusta mucho y todo lo que tengo me ha durado, me ha durado bastante. Y todo lo que es de lino, ya os digo que me gusta mucho y concretamente estas prendas me parecen de muy buena calidad. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido y si os pasáis por Lidl y os compráis alguna cosa, dejádmelo abajo en comentarios. Os mando muchísimos besos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!